Los servicios médicos que otorga el Hospital de la Mujer están en riesgo de ser suspendidos si el Seguro Popular no prevé de recursos económicos a la institución, que ya no tiene ni paraguantes ni material de sutura, área por área se irá cerrando, dijeron autoridades. El Seguro Popular debe 44 millones de pesos a este hospital, que está endeudado con 50 proveedores que ya le suspendieron el crédito. Los familiares de los pacientes tienen que comprar el material médico. El Hospital de la Mujer ha pasado por un periodo financiero difícil en los últimos 3 o 4 meses. Nos ha obligado a pedir a los familiares de pacientes, en algunas ocasiones, la compra del insumo para no suspender la atención. Pero los servicios médicos ya están siendo suspendidos para mujeres como Alejandra Chávez, quien ya tiene 9 meses y una semana de embarazo y no es atendida. Ella pide que la ayuden en su parto. Desde el sábado 21 de enero, Alejandra y su esposo buscan atención médica en diferentes hospitales de Morelia, sin que se les brinde. Para realizar una cesárea, los familiares tienen que comprar aguja para anestesia, guantes y suturas, que tienen un costo aproximado de 300 pesos. El hospital de la mujer deberá recibir 12 millones de pesos el próximo lunes para pagar la deuda con los proveedores y abrir un crédito de abastecimiento por 30 días más. El pasado miércoles 25 de enero, recibieron material y medicamentos para atender a la población durante el fin de semana próximo. Con información de Karina Rey, que informa, Quasar TV.